Por el aire, lo deseo en algún momento Bueno, quiero presentarle a todos ustedes y a Giselle A un hombre que tiene un don admirable Y en alguna ocasión me ha dejado con la boca abierta Sin ser odontólogo, es un hombre con una capacidad de ver más allá de los límites que los seres humanos normalmente vemos Le voy a presentar en verso Tu futuro y tu destino son cosas que él siempre supo Qué suerte si en el camino se te cruza Alain Pupo Bueno, sabes cómo es la televisión, las premuras Entonces me dicen que no tenemos mucho tiempo Se nos acaba un poco el tiempo Entonces yo le estaba contando a Giselle Que tú eres una persona que tienes el don de ver cosas Cosas que tú ves a través del espíritu de tu abuela, ¿no? Sí, correcto Por ejemplo, en este tiempo que hemos estado aquí con Giselle Tú has recibido cosas Mucho ¿Verdad? Mucho ¿En serio? Por ejemplo Por ejemplo Por ejemplo Cuando yo estaba esperando para que me llamaran Yo sentía que había muchos Muchos espíritus, como les digo yo aquí Sí ¿Qué te suena? Mi abuela se llamaba... ¿Hernán es tu papá? Mi papá Hernán Pino y mi abuela Elena Lovaina Ven acá, siéntate ahí Mónico, viste el tramo ¿Tu papá se llama Hernán? Hernán Pino Mi papá se llama Hernán Pino y mi abuela Elena Lovaina ¿Y tu abuela también se llama Elena? Mi abuela se llama Elena Hernán me está diciendo Que a partir de ahora Uses tu corazón Para ti Y que pienses un poco primero en ti Que van a venir cosas bonitas Pero él necesita que tú estés claro Que lo más importante A partir de hoy Tienes que ser tú Hay otro espíritu aquí Que me está diciendo que quiere hablar con su niña ¿Alguien tiene un espíritu que hay? Pipo Pipo Que le digan Pipo A su nieta Le están diciendo Pipo Le están diciendo Pipo Y... Y que le digas a... Me dice que le digas a Héctor A Héctor Que Pilar Que Pilar está bien Que le digas a Héctor Que Pilar está bien Ellos se están dirigiendo A una niña Me dicen Que se llama Meni Geni Le Geni 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 Ahora 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 me dicen Que le digan Aquí hay un espíritu de una señora mayor Con el nombre de María Antonia Y está preguntando Quiere que le digan a... 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 A Lianet O Linet O Lianet Que ella quiere Que el 3 de julio Que el 3 de julio Esta muchacha con el nombre de Lianet Esté como... Como esperando Una bendición Un regalo Una respuesta Que le van a dar Lianet tiene que ver con Con alguien que le pueden decir Eduardo o Edi Bueno Edi es uno de nuestros productores ¿Tú tienes alguna familia Que se llama Lianet Edi? O puede ser Lianet Y... El espíritu que se encontraba aquí Era de nombre María Antonia Y quiere que le digan a ella Que ese día El día 3 de julio Entre el 31 de mayo Y el 3 de julio Va a haber una gran sorpresa Bueno Aquí Giselita Sí Uy pero contigo Hay muchos espíritus aquí Muchos Pero hay uno Hay uno que ahora mismo Se está riendo Y me está diciendo Que la próxima vez Venga con el vestido Un poco más oscuro Como mi camisa Rojo Que así es como Ella te quiere ver Que ella Acaba de venir De De algo De un cabo De un cabo Que ella estuvo En el cabo No logro bien Pero estuvo De cabo rojo De cabo rojo De cabo rojo ¿Quién es? Mi mamá ¿Quién es? Alba Mi mamá Wow Alba está aquí contigo Al lado tuyo Y al lado de Alba Se encuentra Se encuentra una señora Que te está abrazando No le No está triste Porque está llorando Que se llama No sé si se llama ¿Quién es Mirra? Mirna Mirna está al lado tuyo Ahora mismo ¿Pero quién es Mirna? Mirna te está diciendo Que tú eres su niña Ay perdón Que ella te adora Que tú eres su niña Que estés muy Pero muy feliz A partir de hoy Porque ellos Te están protegiendo ¿Tú conoces a alguien Que se llame Ivey 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 Vivo Una persona Hay un espíritu Aquí ahora mismo Que se llama Gonzalo Gonzalo Que me está diciendo Que el día Que te encuentres con Ivey Le digas que él está bien Que él está muy bien Se llama Gonzalo Alay me da mucha pena Me están diciendo Que queremos Que ir a la policía ¿Qué quieres preguntar? ¿Qué quieres preguntar? Es que me mencionaste Dos mujeres muy importantes En mi vida Mi mamá Y mi tía Mirna Y siempre me pregunto Si están bien Dice Que por nada del mundo Ni por la mejor comida Que le den Ella bajaría En esta tierra A vivir Que ellas están Súper bien ¿Quién es Víctor? Mi papá Víctor está aquí ahora Pero Víctor Está cauteloso Está como silencioso Está tranquilo Y dice Víctor Dice Víctor Que No, dice tu abuela Que le digas a la niña Que cuando mira el cielo Le diga Avil ya Avil ya Avil ya Que le diga así Que así es como ella viene Así le decían mis nietos Digo a mis hijos A mi mamá Que le digan así Que así es como ella viene Más rápido Lo voy a dejar Ustedes sigan ahí Yo me voy a ir a la policía Pero sigan ustedes Porque me dicen Que necesariamente Me tengo A ir a la policía Pero si me acaba El tiempo El programa Pero sigan hablando Ustedes Sigan hablando Ustedes No, no, tranquila Tranquila Amor Tranquila Tranquila Nosotros nos vamos Un momentico A policía Pero yo quiero Que ustedes sigan Hablando después Porque a lo mejor Tienen cosas Que decir Y escuchar Bueno Nos vamos Un momentico A policía Venimos ahora